Y candidato a la presidencia de Canarias, Fernando Flavijo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias por estar aquí. Los llevamos en el corazón. Y los llevamos en el corazón siempre. No aquí decimos una cosa y ahí hacemos otra. Somos coherentes. Somos hombres de palabra. Y mujeres. Un saludo a nuestros nacionalistas hermanos del PNC. Muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias. Y por supuesto a todos los hombres y mujeres, compañeros, simpatizantes, gente que viene porque está comprometida. No están muchos afiliados a la coalición canaria. Pero sienten y les duele lo que está ocurriendo en esta tierra. Y por eso están hoy aquí y se los quiero agradecer. Agradecer de corazón. Porque han sido tiempos muy difíciles para nuestra gente. Y en los tiempos más difíciles hemos tenido el peor gobierno de la historia de esta tierra. Y vienen tiempos duros. No hay que engañar a la gente. Vienen dificultades. Todos estos dispendios. Todos estos destrozos. Todo lo que está ocurriendo en Europa y en el mundo nos va a afectar. Y necesitamos a los mejores. A los hombres y mujeres que por encima de todo tienen lealtad. Lealtad a ustedes. A nuestra gente. No lealtad a unas siglas ni a unos jefes de Madrid. A los que hay que agradar y a los que no hay que molestar porque somos obedientes y sumisos. Lealtad a quien viene por la mañana. Que los tendrán. Ya los tienen muchos de ellos. Alcaldes y alcaldesas. A las 7 de la mañana. No tengo con qué darle a comer a mis hijos. No tengo trabajo. Tengo dificultades. No puedo pagar la luz. No puedo pagar el alquiler. Y siempre. Los hombres y mujeres de coalición canaria. Estamos ahí. Otro. Como se ha dicho. Ponen seguristas y cierran las puertas. Para que no los molesten. Yo hoy voy a hacer solo dos reflexiones. La primera reflexión, porque veo a la gente joven, veo a mucha gente joven, es de dónde venimos. ¿Cuál fue el origen de este proyecto político hace más de 40 años? Y el origen fue la rebelión frente al desprecio, a maltrato y al olvido de Madrid. Las asociaciones de vecinos, lo decía Ani, lo decía Paco, lo decía José. Las asociaciones de vecinos se tuvieron que unir para llevar el agua a las casas. Para llevar la luz a algo que ahora no es indispensable. Que a lo mejor las dificultades es si llega la fíbera óptica o no. No, no. Cuando surgió este proyecto político, surgió por eso. Porque no había trabajo, no había futuro, no se cotizaba. ¿Por qué en Canarias hay el mayor número de pensiones no contributivas de toda España? Porque la gente se mató a trabajar en el campo y no cotizó. Y ahora que son mayores, los trata este gobierno de la Francia. Y hacía la reflexión, porque siendo joven nos mirábamos en esos alcaldes. Alcalde, como Lorenzo Dorta, que estoy aquí. Lorenzo, gracias por estar aquí. Un ejemplo. De vocación, de servicio y de compromiso. Veo ahora a este gobierno que nos da lecciones de medio ambiente y de sostenibilidad. Y miro a Bradimiro y digo, ¿qué pensará Bradimiro de estos indocumentados que no han hecho nada? Veo y escucho lo que está pasando con el campo, con el sector primario, que no es solo la calidad, no solo el empleo, no solo es parte de nuestra identidad, sino que es parte de nuestro paisaje, de nuestro futuro. Y miro a Lorenzo Arroyo y digo, ¡qué destrozo! ¡Qué destrozo y qué vergüenza lo que estamos teniendo de hoy! Y cuando veo y pienso en Tenerife, en esa isla, en esa isla generosa, en esa isla en la que se miraban todos los caminos de Canarias, en esa isla que lideraba el archipiélago, pero con generosidad miro a Ricardo y miro a Carlos y digo, ¡qué penita les tiene que dar y qué desazón ver lo que le están haciendo! Nosotros, compañeras y compañeros, no tenemos varitas tácticas, no engañamos a la gente, a veces, incluso personalmente nos metemos en muchos charcos, Carlos en un montón de ellos también, por decir la verdad, porque a la gente no se le engañan. Lo que nos han enseñado nuestros mayores es que hay que atender a la gente, hay que mirarla a los ojos y hay que decirle la verdad. Y cuando nos equivocamos, pedimos perdón, no nos duelen prendas, no cometemos el mismo error. Por eso, por eso somos molestos, por eso no nos quieren. Por eso este gobierno, por ejemplo, que tanto le gusta hablar de movilidad, en el Cabildo y en el gobierno de Canarias agacharon la cabeza cuando Pedro Sánchez le dio los trenes gratuitos a los ciudadanos de la península. Y los que apostamos por la movilidad, los que no cejamos en el empeño, los que nos defendimos, fuimos los hombres y morales de coalición canaria. Y Ana Olada y yo en el Senado, estando en la oposición, hemos conseguido para Canarias algo que no han conseguido los compañeros socialistas y los gobiernos. La otra reflexión, tenemos claros nuestros orígenes. La otra reflexión es el futuro. El futuro. Paco dijo antes aquí una cosa importante. No podemos, no podemos querer que esto es solo un proyecto político. Esto es un sentimiento, esto es un compromiso por nuestra tierra. Y ese compromiso lo tenemos que trasladar al futuro. El futuro, uno no se sienta esperando en una silla o en un despacho, como un oficinista. No se sienta. Nosotros, en Coalición Canaria, no somos funcionarios. Somos los representantes del pueblo en las instituciones. Y a ellos nos le lleven. Y el futuro es lo que construyamos hoy. Y ahora quiero hacer este ejercicio de reflexión. ¿Qué se está construyendo hoy en Tenerife y en Canarias? La sanidad, mil millones de euros más. Ya te hubiese gustado, ¿ves, Juani? Mil millones de euros más, más gasto público. Y la peor sanidad de toda la historia de esta comunidad de Colombia. La atención a nuestros mayores. La atención a nuestros mayores. Estamos aquí gracias a ellos, a su trabajo y a su esfuerzo. Y vemos imágenes vergonzosas en los pasillos de la urgencia. O en plena pandemia, como dijo Rosa, quitando el programa en Sina. O sin poder darle una respuesta a la dependencia. Listas y listas de espera en la dependencia. O para cobrar las pensiones. ¿Ese es el futuro que creemos y que queremos para nuestros mayores? Yo creo que no. O los jóvenes. Condenados a formarse o a irse fuera. Que nuestro talento se tiene que ir fuera. Porque aquí no encuentran un espacio. Hoy, aquí comienza el cambio. Hoy, nos debemos comprometer todos para que el 28 de mayo, el futuro de esta tierra sea el que nosotros trabajemos y creemos. El que durante muchos años se trabajó. Pero recordemos hace 40 años lo que era esta tierra y lo que es ahora. Y recordemos estos 4 años lo que está ocurriendo con nuestra gente. No podemos permitir los 4 años más de desidia, de abandono, de retraso, para no molestar a Pedro Sánchez o el que está en la victoria. Si da igual, nos van a tratar igual. Va a ser duro. Va a ser difícil. No contamos con los grandes medios nacionales. Se va a hablar de la derecha, se va a hablar de la izquierda. Pero ¿saben lo que contamos? Con ustedes. Con los hombres y mujeres que van a ir barrio a barrio, puerta a puerta, casa a casa, peluquería, supermercado, gasolina, a trasladar el mensaje de la colección canaria. Porque esta tierra tiene futuro. Tiene futuro. Y el futuro es el que vamos a empezar a crear nuevamente después del 28 de mayo, los hombres y mujeres que están a mi espalda. Muchísimas gracias. Y a trabajar. 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 Un saludo para la Compuesta Televisión. ¡Ae, ae, ae! Un saludo para la Compuesta Televisión. Muy felices de que no estén ustedes aquí. Esto ha sido un éxito. Porque Jonathan va a ser el próximo recante de la ciudad de La Laguna. Año Ramás, diputada Rosa Dabila Alcavito Veteranicofe. Y Fernando Clavijo será el próximo presidente. ¡Ae! Un saludo. Yo un luchador. Un luchador. Un saludo a los propósitos niños. Un saludo. ¡Se vea la alegría, hombre! ¡Vamos a ganar las palestras! ¡Hombre! ¡Ale shells! ¡Ale shells! Gracias.